A veces me cuesta madrugar, pero con planes como el de hoy, salto de la cama. ¡Te encontré! Buenos días mi gente, son las 6 de la mañana y como veis está amaneciendo ahora. Hoy nos toca irnos a la montaña y vamos a hacer snow, como ya veis aquí con mi tablita de snow. Iremos a Austria, que está unas 2 horas y media más o menos de Múnich, que es donde yo vivo ahora. Entonces bueno, vamos a ver qué tal está el día. Aquí está lloviendo, está un poco chispeando. Pero bueno, he mirado el tiempo allí y la verdad es que el tiempo pone que está bueno, pone que está soleado. Así que nada, vamos ahora a Bart, que es la montaña de Austria a la que vamos. Y nada, a ver qué tal, a ver si hace buen tiempo y a ver qué tal es esa montaña. Así que nos vemos chaval. ¡Chao! Bueno pues, caminita la montaña, nos hemos parado en un laguito aquí que nos ha gustado un montón. O sea, está congelado el lago, súper guapo, se llama el lago Planche. Y esto ya sería en Austria. Y nada, como veis ahí, o sea, está súper guapo porque, o sea, está el lago congelado. Y nada, se ve la montaña que se resfria justo debajo, en el agua. Y la verdad es que está guapísimo. Pero bueno, lo malo es que hace muchísimo frío. No tengo chaqueta, me la he quedado en el coche. Entonces nada, voy a irme ya para el coche porque me estoy muriendo de frío. Y vamos a seguir con la rutita a la montaña, a la montaña Bart. Así que nada chaval, nos vemos. Bueno, pues ya llegamos a la montaña de Bart, del monte Bart, aquí en Austria. Y nada, nos hace un diazo genial. O sea, nos hace solecito, hace calor, no hace mucho viento, un poco de viento sí que hay. Pero bueno, la verdad es que está, o sea, genial. Así que nada, vamos a tirarnos arriba, que nunca he estado en esta montaña. Siempre he ido al Zuger Spitz, que es la montaña más alta de Alemania. Que está cerca de Múnich, que es donde yo vivo. Entonces nada, hoy hemos venido a Austria, a ver qué tal las montañas de aquí. Y por lo que estoy viendo, la verdad es que es súper bueno. El tiempo, como he dicho, o sea, genial. Así que nada, ahora vamos a ir para arriba. Vamos a comprar el ticket ahora. Que lo tengamos aquí. Ticket Kassen. Compreremos el ticket. No está viendo. Y el ticket del día, en plan, para poder usar los teleféricos y subir arriba, cuesta unos 60 euros. O sea, lo que está viendo son 60 euros. Y después hay un ticket, que es como para niños, para aprendices. Que en plan, que tienen, bueno, los teleféricos estos pequeñitos, las pistas estas pequeñitas. Y otras pistas que hay aquí. O sea, esas pistas que están al lado, el teleférico ese pequeño. En plan, también es para aprendices y nada. Y ese cuesta 35 euros al día. O sea, ese está más barato, pero claro. No puede subir arriba a la montaña del todo, que es lo guay. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si merece la pena la montaña de Austria. Y nada, ahí os dejo ya con las pistas. Y nada, espero que os guste, chavales. Nos vemos. Bueno, pues ya estamos aquí en el teleférico y nada. Ahora vamos a ir, estamos subiendo a la montaña, como veis detrás. Y nada, hemos visto que hay unas pistas, hay unas pistas negras, que de momento no me he tirado. O sea, me he tirado por las rojas, porque desde el año pasado no me tiro. Pero bueno, vamos ahora a las rojas y después ya sí. A última hora ya sí que nos iremos a las pistas negras. Estoy viendo, no me jodas, tío. Estoy viendo un toro ahí. El toro dos bornes, yo no sé. Si es lo que seáis de España. En plan, sabéis que en Extremadura, sobre todo en Andalucía, hay un toro en las carreteras y eso, que es el toro dos bornes. Y lo estoy viendo ahí arriba, tío. No sé qué hace el toro aquí, la verdad. Pero bueno, vamos a la pista. Y llegando a la cima, pudimos ver el inmenso paisaje de las montañas nevadas de los Alpes austriacos. Y después de apreciar estas maravillosas vistas, nos fuimos montaña abajo. Este casino hay un chie coração. Kindle a la pista. Lo intentando ser pintado a la escóla. Ni fuera carne. scope. Llevo en la casa. Con esta camino,5 metros, definitivamente, intercambiótereronías de los lugos. Lo留amos por todo el este color tienes que ir, TRAMASASλά. Necesito dejar Piquesado antes de lo como lo dije, y cerramos sobre todo el estado de lascú 不as�� Eating e coard Earth, y como veis aquí está el límite de la pista allá y ahí abajo el barranco, o sea, hay un barranco, así que bueno, espero no caigan por el barranco y nada, vamos a ver si llegamos al final. Bueno, este sería el mapa, nosotros llegamos, llegamos aquí al salo Berkov, o sea, este de aquí arriba y nada, nos hemos tirado, esta es la segunda vez, hemos tirado ya por la negra, por la 252 y nada, hemos llegado aquí, donde estamos ahora, en Pauling Seilift, entonces bueno, hemos bajado esta hasta aquí abajo, así que nada, no nos hemos caído, gracias a Dios, pero había un barranco, o sea, tú mirabas para el lado, había un barranco, una pista finita, así que nada, una locura, pero la verdad es que súper guapo, o sea, guapísimo la verdad, y nada, y ahora, vamos a por el siguiente. ¡Suscríbete al canal! Tratando tus amigos, countryman yach kommandas, perdón, compañeras, Guillermo, y en su casa five, tall profiles... Esto, esto no es ni un alegre ni un alegre ni un則ro ni nada, Fahradag, esto es un campo de batalla que sea en un montón de bultos, me está pegando el sol todo el día y está un Es un poco derretida la nieve, entonces bueno, no es lo que sea un bulto, pero bueno, vamos a ir por abajo, vamos a tirarnos y, tranquilos, no puedo levantar más, ahí está, ya me lo levanté. Bueno, pues aquí os dejo con la última pista que me he tirado, casi esta de aquí, es una pista negra, súper empinada, o sea, desde aquí no se ve tan empinada, pero creerme que la verdad que cuando estás ahí arriba y ves la pista, o sea, es una locura. Pero bueno, me he tirado, no me he caído, he cogido una velocidad increíble, o sea, yo creía que me desintegraba, pero bueno, ya te digo, no me he caído, no ha pasado nada, digo, como me caigo aquí, salgo rodando hasta abajo y no me paro. Pero nada, me he caído un par de veces hoy, pero bueno, han sido en otras pistas, por hacer tonto, la verdad, pero no me ha pasado nada, ha sido una caída leve y nada, y ahora estamos aquí en el restaurante, que vamos a ver si comemos un poco, si nos tomamos ahí, no sé, algún zumito de avena o algo, y después pues nos vamos a las siguientes pistas, que la verdad es que son muchísimas pistas las que hay aquí, y bueno, y solo me he tirado por una negra, ahora tenemos que ir por la siguiente, nos vemos. Esto ha sido donde estamos ahora, pero en 1965, y bueno, y ahora pues a comer. Bueno, y ahora para coger fuerza, pues nos vamos a tomar un platito de queso spetzle, con cebollita frita, que la verdad que están riquísimas y nada. A ver qué tal están. Paso, 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 paso. Bueno, pues ya terminamos la sesión de snowboard, así que bueno, ya nos fuimos, ya me he tirado un montón de veces, me he tirado en todas las pistas negras que había, y nada, la verdad que súper bien, no me he caído mucho, salimos con todas las articulaciones enteras, así que nada. Bueno, si os ha gustado, espero que dejéis ahí un like a tope, que comentéis en plan qué tal vos ha parecido la montaña y tal, y bueno, si no estáis suscritos, dadle a like que me ayudáis un montón y nada. Así que nos vemos en la siguiente aventura y espero que os haya gustado esta. Chao chavales, nos vemos. Chao chavales, nos vemos. Esto no está apagado, loco, esto no está apagado, verdad. O sea, el cielo parece que está en llamas, tío, está guapísimo, loco. Está guapísimo el cielo. Y bueno, seguimos en Austria y nada, no hemos parado aquí, o sea, íbamos a dirección Múnich, pero no hemos tenido que parar porque hemos visto este cielo y decimos, nada, o sea, lo tenemos que ver, pero paradito y tranquilito, guapísimo. Y ahora, pues bueno, nos vamos para Múnich. Y como siempre os digo, disfrutar y amar la naturaleza.